Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, feliz día del amor y la amistad para todos. Espero que ahora reciben muchos besos, muchos apapachos de todas las personas que quieren y que adoran, así que espero que se les estén pasando bien. Hoy, más que nada me gustaría darle las gracias a todas esas personas que han invitado a amistades o conocidos o familiares a que se unan a este grupo. Tengo una lista grande y la verdad no he tenido tiempo de ir nombre por nombre. Ya lo voy a hacer la semana que entra, se los prometo. Hasta Dios he tenido mucho trabajo, entonces no he tenido chance de ir uno por uno, pero tenemos muchos miembros nuevos. Gracias a todos. Ustedes saben de quién estoy hablando. Gracias por añadirlos y que la verdad es una satisfacción enorme saber que les está gustando estos videos, que les está gustando tanto que están invitando personas que ustedes saben que se beneficiarían. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Para todas las personas que no me conocen, de qué es este grupo, qué es esta señora, de qué está hablando. Mi nombre es Esmeralda Espinosa. Tengo, ¿cuántos años? 12, 13, 14. Van a ser como 14, 15 años trabajando en el área de finanzas. Comencé trabajando en Banco de América y de ahí mi esposo, mi mamá, mi hermano, mi padrastro y yo comenzamos nuestro primer negocio, que fue un restaurante. De ahí me independicé. Tengo mi propia oficina donde hago seguros, inversiones y hago asesoría para negocios. Tengo haciéndolo independientemente desde el, van a ser ocho o nueve años ya. ¿Y por qué hice este grupo? ¿De qué se trata este grupo? Cuando yo trabajaba en el banco, yo me daba cuenta, me di cuenta de la diferencia entre la comunidad hispana y la comunidad americana, la India, la asiática, en la forma de negocios. Me daba cuenta cómo las personas hispanas comenzaban su negocio bien emocionados, uno o dos años y regresaban y ya cancelaban todo y lo cerraban y quedaban en deudas y quedaban, o sea, peor de como habían comenzado. Entonces, muchas de las veces yo me daba cuenta que era la falta de información, la ignorancia de varias cosas, el no tener un buen manejo financiero de sus negocios. Y para no hacerles el cuento largo, en el 2010, mi familia y yo comenzamos nuestro primer negocio. Así que, ahí fue donde entendí lo que mis clientes estaban pasando, porque como uno de hispano, venimos a un país diferente donde las leyes son diferentes y nosotros sí somos buenos cocineros o somos buenos en la construcción o lo que sea. Esa es una parte del negocio solamente. Hay muchísimas cosas más y todo viene en la mente. Entonces, ¿por qué comencé este grupo? Porque la necesidad de rodearnos con gente que piense diferente, la necesidad de educarnos, de agarrar la información es tan importante, no solamente para el negocio, sino las personas que tienen negocio, perdón, sino para todos en general. A mí, el libro que me cambió mi vida es este, se llama Piense y Hágase Ripo por el señor Napoleón Gil. Vengo leyendo este libro desde que salió la película del secreto. Ah, no sé si a ustedes, a algunas personas, ya les he compartido la película del secreto, el libro del secreto, que por cierto, les voy a dar el comercial que ya va a salir la parte 2. Estoy emocionadísima. En abril sale la segunda parte de esa película que habla de la ley de la atracción. En lo personal, me encantaría platicarles toda mi vida, pero gracias a este libro, gracias a que me enfoqué a trabajar en mí misma, a aprender, a rodearme de gente que sabe más que yo y hacer preguntas. El restaurante no lo cerramos, se vendió exitosamente. Mi esposo es dueño de un negocio que venimos soñando los últimos 6 años, lo venimos siguiendo. Yo tengo una oficina donde tengo clientes maravillosos que trabajo con muchas personas, entonces estoy manifestando todo lo que quiero en mi vida. Para nada soy perfecta, ¿ok? Tengo muchas cosas que tengo que trabajar, pero me encanta compartir y esta plataforma la creé para poder compartir con las personas más cercanas a mí y yo les abrí la invitación a todas las personas que tal vez no se conocen, no me conocen o no tenemos alguna relación o no son mis clientes, que de todos más se hagan parte. Y si alguien de ustedes quiere tener este libro, con mucho gusto yo se los regalo. Este libro y las enseñanzas ha cambiado mi vida, entonces para mí el regalarlo, o sea, quiero que todos, a todos les cambiara y que todos lo miraran, pero cada uno, o sea, somos diferentes, ¿no? Y cuando siempre repito y repito y repito, no nada más es de leerlo, o sea, no es de que lo leas una vez y ya, es digerir la información, porque en este libro están las trece, ¿cómo le llaman? Los trece principios para el éxito. Entonces te habla de las trece cosas que tienes que hacer tanto en tu negocio o en tu persona, en tu familia o contigo mismo para poder llegar al éxito. Yo se los juro que para mí me ha funcionado, soy, ¿cómo se le llama? Ejemplo viviente de que sí funciona, soy inmigrante de México, llegué a este país a los quince años sin saber el idioma, pero el libro no hace las cosas de magia, tenemos que trabajar y tenemos que poner de nuestra parte si realmente queremos hacer algo. Así que los dejo con eso, gracias a todos los que ya son parte de este grupo, todas esas personas que no tengo el placer de conocerlos, muchas gracias por estar aquí. A todos ustedes que han estado agregando personas, se los agradezco, es una satisfacción enorme el saber que les está funcionando y si hay alguien más que quiera el libro, me deja saber. Que tengan lindo viernes, feliz día de San Valentín, este fin de semana es cumpleaños de mi bebé, cumple 17 años, está chiquito mi niño. Entonces vamos a estar celebrando con él y nos vemos la siguiente semana. Gracias Nikki por estar viendo el video conmigo. Que pasen buen fin de semana. Bye.